Francisco Javier Lin Chen, más conocido como Jabilín, lleva casi una treintena de años pegado a la música gracias a la voz fantástica de su madre, Sofía. La música viene de parte de mi madre, de mi madre, ya sabéis todos creo en Salamanca quién es, la gran Sofía Chen, que canta en las bodas y canta. Yo desde pequeño siempre he tenido la música dentro de mi sangre, dentro de mi ambiente, entonces desde pequeñito tuve contacto con la música y tuve la suerte de que amigos suyos que eran profesores de violín me cogieron desde pequeño y me empezaron a introducir en lo que es la música y en concreto en el violín. Educado en el Colegio San Estanislao de Cosca y en el Conservatorio, escogió el violín por recomendación de profesores amigos de su madre. Pese a ser un instrumento ligado a la música clásica, Jabilín ha sacado a relucir toda su versatilidad tocando música actual también en discotecas. Pues en realidad el violín fue porque los amigos eran violinistas, también tenía amigos organistas y pianistas, pero no sé, digamos como que al principio dos de los instrumentos más escogidos siempre en el conservatorio son el piano y el violín. Y mira que hay instrumentos bonitos aparte de esos dos, pero bueno, en este caso fue gracias a que los amigos eran violinistas y me enseñaron a tocar el violín, a coger un violín. La verdad es que el violín siempre ha estado unido a la música clásica, pues hasta la época del folk o del country o el jazz, el blues. Entonces realmente el violín es un instrumento muy versátil y es lo que quiero demostrar. Que se pueden hacer un montón de cosas, que el violín no solo está unido a salas de conciertos, grandes salas, grandes palacios de congresos y que se puede estar con un, como dije yo en las audiciones, con un violín en las discotecas. Ha conseguido hacer del violín su forma de vida, ello gracias a un trabajo diario de hasta cinco horas con el que ha llegado a perder incluso la noción del tiempo. No obstante, Javilín reconoce que siempre se puede hacer más y sacar mayor partida a un violín peculiar. Dedico menos horas de las que debería o al menos eso es lo que me decían cuando era pequeño y estaba en el conservatorio. Porque siempre, bueno, uno con doce años te piden que estés unas tres horas al día tocando el violín y eso es imposible, tocaba media hora. En cambio ahora, como haces algo que ya no te obligan, entre comillas, y es algo que te gusta, hay días que me he tirado cinco horas tocando el violín y no te das cuenta, se te hace la hora de cenar y realmente no te das cuenta. Realmente es disfrutarlo y se te pasa la noción del tiempo, la verdad. Yo el violín que tengo es eléctrico, es un violín eléctrico o acústico, depende de cómo lo quieras llamar. Básicamente la única diferencia que tiene con un violín clásico es la misma que tiene una guitarra clásica con una guitarra eléctrica. Una guitarra clásica, igual que un violín clásico, necesita una caja de resonancia y aquí lo que tiene son unas pastillas de micrófono que van enganchadas y no necesitas ningún tipo de cuerpo de resonancia. Entonces por eso es tan finito, tan delgadito, la gente dice que me falta la mitad del violín. Y digo, pues precisamente por eso estoy trabajando, para comprarme la otra mitad. Enamorado de Salamanca, su deseo es poder dar un concierto en una plaza mayor abarrotada de gente. Aquí en Salamanca sería increíble poder hacer un concierto en la plaza mayor donde estamos, no por ejemplo en ferias y fiestas o en la noche de viaje universitaria, por ejemplo. Me refiero por el entorno en el que estamos, porque qué icono más característico de Salamanca que la plaza mayor. Lo que pasa es que claro, de por sí uno no puede tocar aquí, o sea, no puedo coger y ponerme a tocar aquí en la calle porque no está permitido. Pero en un concierto y eso sería la bomba y ver la plaza mayor repleta de gente escuchándome, pues sería maravilloso. Su paso por el concurso Got Talent le ha llevado a ser muy conocido. Sin embargo, asegura que no se le ha subido para nada la fama a la cabeza. Con los pies en el suelo, lo considera como una gran ayuda que le ha abierto más puertas para continuar su carrera musical. Para él, la vida sin música no existe. La fama para mí es, digamos, es un segundo plano, ¿no? Sí que es verdad que salir en la tele, en una tele de nivel nacional y como es, en este caso, Tele 5, me ha abierto muchas puertas y me ha dado a conocer de una manera increíble. La gente, pues, te reconoce por la calle y se hace extraño que la gente te salude sin saber quién es esa persona. Pero realmente eso es secundario. A mí lo que me gusta con esto es que la gente me escriba y me diga que necesitaba ese paso para tocar el violín y se lo he dado yo. O que mi sobrino está todo el rato preguntándome que compre un violín. Y eso es realmente lo que me gusta a mí, ¿no? Y el objetivo mío, pues, es seguir haciendo esto. Es seguir tocando el violín, seguir transmitiendo mi violín al resto del mundo y poder llegar cada vez más lejos. Si fuera de Salamanca, fuera de Castilla y León, fuera de España o fuera... Bueno, fuera del mundo todavía no se puede, pero ojalá, ojalá. Mi vida sin música no existe. O sea, tarde o temprano, pues, llegará un punto, un momento en el que yo no pueda tocar, por la edad o por lo que sea. Pero seguro que la música seguirá ahí. Y la música creo que es imprescindible, pero no para mí, para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene músicas alrededor, aunque no te des cuenta. Con cualquier cosa, sintonías de noticias incluso, sabes que hay música. La música es esencial en la vida.